muy bien la gente seguimos en esta edición de pokemon ruby y bueno salimos de lo que era la cueva donde estaba el equipo no como que sin querer despertamos algún tipo de pokemon legendario y ahora estamos volvimos en la recibe a recípolis en donde en todo el mundo es o en toda la región hay como una especie de calor así que bueno mientras el mundo se evapora nosotros seguimos camino hacia la liga poco bueno vamos a ver que en este caso vamos me sé que acá lo que vamos a tener que hacer y hablar con el viejito de vuelta así que sí acá estaba dulcinea que ahora ya no está más vamos a ver qué es lo que pasó con el cine mi pokémon creo que están creo que tanto cura y vamos a poner primero a los cdm a los cdm los cdm y esto tenemos que ir por acá no podemos acá tenemos que empezar a bajar está es un calor sofocante del mundo se evapora y nosotros seguimos en mi nocia la liga porque este club se ha tenido de gimnasia si y 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 Claro, yo tengo la esfera roja y el equipo más grande es la esfera azul. Incluso el monquito tengo que ir a la isla, oro. Ah, justo ya, Dios. Buenísimo, gente. No vamos a hacerla. Creo que acá estaba el anciano. Pero todo se está yendo a la mierda. Ok, bien, y si matamos a la Cormacistral, se viene Pokémon de ruta. A ver, ¿qué es lo que nos encontramos por acá? Primero, Pokémon de ruta. A ver, si no la matamos con Rosilia, puede ser que... Eh... Ojalá. Que lo capturemos. Ya ha drenado. Voy a recuperar la salud. Y ahí, eh... Vamos a ver. Uy, 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 uy. Ya le vamos a tirar una. Ya le vamos a tirar una... Una... Una Superval. Pero tengo también la... No tengo así más. Acá tengo Ultraval. Tengo 16. Ahora con una Superval, a ver. Una 3. Buenísima. Un subad atrapado. No, pero no tengo un subad. Pokémon tipo Murcielago. No. Uy, acá Decí que no eliminé el destello ¿Cuál era el que tenía el destello? Jodeme que eliminé el destello No te puedo creer Eliminé el destello Mirá, no tiene más destello Aló, mi... Mi beautiful tenía destello Y a ver a cuál le puedo poner destello No, ni... No pienso hacerme esto sin destello Lo que podemos hacer también es volver Primero 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 vamos a... Cambiar a de Pokémon Acá lo único que vamos a hacer, yo calculo que vamos a pelear contra el... Vamos a tener que pelear contra el Legendary Así que... En todo caso, lo único que nos falta son nuestros tres Pokémon más fuertes Porque no creo que usemos destello Yo creí que el Blythe siguiente es destello No No Nivel 5 el Magical Jaja Magical Igual es capaz que le matamos todo todavía No No Me quiero ir Me quiero ir A ver Eh... Mi Pokémon No 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 Acá me quiero ir Claro Claro Quiero ver Que vamos a hacer Eh... Pc de heredia Dejar un Pokémon Pero... Vamos a dejar a... Eh... 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 Yo creo que... 30 30 Este va a ser... Vamos a dejar a este Eh... No Sacar ¿Este que tiene destello? ¿Este que tiene destello? Destello es así Este que tiene destello Buenísimo Pero vamos a curar y seguimos Claro Yo no sabía Desde que... No... Pensé que había... Pensé que había... Que Lulay sí que han tenido Estello pero no Ok... Volvemos Y ahora sí Tengo a Lulay sí que en el Yardos Y tenemos a Roselia Para... Si hace falta dormirle Ok... Ya tenemos Roselia lo único que... Va a ser para dormirle con Silvato Y ahí está ahora sí Pokémon... Testello Buenísimo Y acá... Tenemos para la izquierda Y para la derecha Acá va hasta lleno Es así que... Una poción El tema es que no sé Si me estoy perdiendo De algún Pokémon importante No... Para la derecha no es No... Acá... No... Vamos a hacer un repelente Ok... Nos ponemos un repelente Eh... Max repel tengo 3 Y super repel no tengo ninguno No... Max posiciona Max repel Usar uno... 250 pasos Ope, la cueva se viene... Eh... Menos mal que tenía Max repel creo que me puse si me puse es el que como que está caminando el Pokémon el M7 ¿qué tiene el M7? 8, 7, 5 8, 7 M7 ¿qué tiene el M7? ¿qué tiene el M7? sí leaning lucha contra el legendario gente vamos es el mismo que tenemos nosotros en la plantada Por lo que venimos jugando todo el juego Nivel 45 Buenísima Lucha Silvato Sube ataque No, no me digas Ayayay Obviamente Lo que vamos a intentar es que le vamos a paralizar Uy, con terremotos Que locura Eh, si Será que se van con doble patada Si, se van casi Será que se van con doble patada Toma Hasta ahora Terremotos, corpulencia Y amarada No le hace nada Nada Le vamos a tener la Master Ball El tema es que si falla la Master Ball Mochila Nos vamos a La Master Ball Si es la mejor siempre El tramo del Pokémon Así que Se viene gente Master Ball Jajaja Buenísima Tenemos Un legendario Gente Me importa Tres 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 Que tengamos Dos de fuego Tres de fuego Cuatro legendarios Ganamos el juego Ya está Ya ganamos El Como ve Al final no sirvió Nada Roselia 950 kilos No Curvo botón Buenísima Tiramos una cuerda Voy a Creo que tengo Buenísima Gente Evitamos que se evapore Todo el planeta Uy ahora con este Tendremos para acá Pero por supuesto Que vamos a cambiar Acá desapareció Dulcinea ¿Dónde fue Dulcinea? ¿Dónde fue Dulcinea? Al fin Que presión Dulce ida Y dulce vuelta Ahí está Ahí está Máximo Ahora con Máximo Después Lo vamos a curar Y ya Lo vamos a hacer Parte de nuestra Grilla Y le Tenemos Nosotros también Temos terremoto Así que Le vamos a enseñar Terremoto A Dimun A Muni Vamos a devolver A Beautifly De ser ella Vamos a desear A Beautifly Dejar en la caja 1 Está lleno Caja 2 Caja 2 Salimos Y vamos a sacar Primero vamos a sacar A Un Burdon Buenísima Y ahora Nos vemos Desconexión Vamos a curar Y Vamos a ver Qué onda No importa Si no Lo que podemos hacer Es sacamos El tema que ese Es nuestro Starter Es decir Con ese Temos que finalizar Lo que vamos a hacer Es le vamos a enseñar A Dimun Le vamos a enseñar Terremoto Eh Pokémon Mochila Nosotros tenemos La MT Terremoto Tenemos Cascada También Demolición Destruyó Este es un buen Attack A este le podemos Enseñar A Volación No Excavar Terremoto No afecta A los voladores Es importante Lo le vamos a enseñar Igual Es Si Ay Nimus No puede Aprendido Puede Puede A ver Puede También A este A este Le queremos Aunque a Flipper Le podemos Enseñar Cascada Y a este Le enseñamos De remoto Pero el tema Que le quiero Enseñar Hyperrayo A ver Vlaizy Que en que tiene A ver si Pocupamos Este Te doy Un corte No Pero Corte No Asco Tengo Llamará Desciende Desciende Es Durisimo Voy a cambiar A doble Patada El tema A doble Patada Pega Seguro Yo Sacaría Asco Porque Tengo Llamará Y Allí Ahora Nos vamos A Cascada Ok Vamos Al gimnasio A ver Que nos Encontramos ¿Qué es lo que está esperando adentro? Buenísima A ver Supersónico Pistola De agua Vuelo Otra vez Fue tóxico Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira mi gordo Que bien Naturaleza Alegre A Este no tiene objetos Cuchillada Habrá Corpulencia Terremoto Y Llamará Acá Le podemos Cambiar Cuchillada A este Le podemos Meter A ver 70 Terremoto Cienes 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 Cuchillada Pega 70 Ya ves Que tengo De las MT Que me Sirva Para cambiar De cuchillada Algo que sea Más potente Acá Demolición 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 Es potente Eh Y A ver Demolición 75 Destruye Barrera Correo Que causa Daño 70 75 Eh Por cuchillada Tengo Dos tipos Fuego Dos Tipo Agua Dos Tipo Agua Uno Eléctrico Y Un Planta Eh Estamos Bastante Equilibrados Dentro Acá Bueno Vamos a entrar ¿Cómo le vas por el Camilo Campeonato? Si Seguimos Nosotros Seguimos Camilo Campeonato Tipo Agua Ah Este Le vas a Hacen Los Eléctricos El Limo Eh Está Bien Roselia L7 Ok Acá Es Este 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 Y Es Buenísima A ver Acá ¿Cómo sería? Sería Así Primero Tengo que romper Todos los Vidrio 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 Ahora Sería Así 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 Sí 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 Buenísimo Le tendré Buscarla Isio A ver acá Y acá como sería Acá sería A ver Acá sería así, así, así Así, así, así Estaramos bien Así, así Ah, y ahí hice más cana Aunque no, a ver Sí, hice más cana Uy, mirá con todo el culo que enfrenta A ver ahora con ¿A qué me van a salir estos? Tres pokémonos Bueno Este monjigre adrenado se muere Nivel 39 Si va a haber tiempo que no tengo planta Tipo bicho no tengo ninguno creo Eh, no Eh, esto vamos a hacerle Y diga adrenado Hidropulso Uy, 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 uy Buenísimo Hoja mágica Neblina Que no pega tanto Buenísimo 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 La camina tiene que pegar con el de abajo Pero veníamos bien Uy, Charpedo Ese yo que Ese Ese yo, ese que Eh, esto es un pokémon Es tipo agua Los eléctricos son buenos Dame nada Uy 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 Impresionante lo que me pegó el sarpedo Impresionante Ahí me mata Te pega el sarpedo este Chispita ahí Buenísimo, buenísimo Nivel 39, muy bueno A ver si llega a nivel 40 y aprende alguno en ataque Nooo Es el tema que cuanto más llego y sin pelea me tengo que comer todos los entrenadores Ehh Ehh No tengo un toxic va a haber Buenísimo, buenísimo Hacemos un vuelo Hacemos un vuelo y ahí vemos Descams Hacemos un vuelo 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 muerto, a casa A tu casa Otro Weimar? Eh, no. Uy, todavía no le quita mucho Tiene que llegar por lo menos a nivel 40 Es eficaz pero todavía no le hace un crítico Clarísimo, acá lo que podemos hacer es que en vez de pelear con esto, nos pasamos acá directamente Pero así nos peleamos con aquella Acá nos va a tener que pegar con las dos Y por las mujeres en el gimnasio y pluvios, que van a pluvios Eh... No quiero hacer un guarda A Priper le hace falta un buen ataque Eh... Tengo cascada, tengo Un hidropulso, un hidropulso, algo de eso Tengo que cambiar el problema Tengo que aguantar un buen ataque Tengo que aguantar un buen ataque Buenísimo. Lo que vamos a hacer antes de bajar es... Pokémon... Vamos a poner a Blaise siquiera. Este es el que le pusimos terremoto, a ver. En cambio, han tenido que pegar con los dos. Esperemos que tenga uno al más. Efectivamente tiene dos. Doble patada. Buenísimo. William también doble patada ahí afuera. En este caso vamos a hacer lo que vamos a hacer y vamos a... A curarnos. Vamos a poner terremoto. Uh, mirá como se aguantó el terremoto. El tema es que es muy tipo tierra el ataque. Un terremoto sería para un tipo lucha. Para un tipo lucha sería un buen ataque terremoto. Un plato es muy importante. Es muy difícil de... ...es una gana por aquí. No hay gente que tener en convertirme. No hay gente que... Tuve la duda es que tiene una gana por la otra. No hay gente que tener que... El ataque es muy tranquilo. El ataque es muy difícil de hacer. Obesina el ataque. Pero no hay gente que 따�o. Oye, ¿qué tiene? Falta que escena. Uy, esto me confundió. A ver si patea. Uy, no, no patea. Buenísima, ya no está confuso. Doble patada. Eh... Corte. Uy, acá no hay... Claro, como que se enamora y no ataca. Sí. Ah, buen. Buenísima, buenísima. Bueno, por lo menos nos quedaron algunas. Primero vamos a ir al centro de Pokémon. Eh, sí. No me acuerdo como decía, no era tan complicado. Claro que sí. Si... Cuando camina por el hielo, si no rompes el... Si no rompes todo, nos habilitan la... La escalera. Yo calculo que vamos a tener que romper todo de vuelta. Efectivamente. Acá como era, era así, era así, 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 y ahí, casi me está complicando, a ver, si era así, a ver acá es, así, 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 pero a que mi cerebro no explote, Claro, así, así, así... A ver, así... A ver, si voy así, este no lo voy a danchar. A ver, no sé qué tiene por el otro lado. Claro, pero como va para no, tiene que ser por el lado, tengo que empezar por la izquierda. Tengo que empezar por... A ver... Claro, podría ser así, eh. Así... Y así... No... Tiene que ser por la izquierda, tiene que ser así. Así... 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 Y acá... Así... 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 Ay, qué bueno que no explotó mi cerebro. Buenísimo. Bueno gente, se viene el nuevo líder del gimnasio. ¡Pokemon es tipo agua! A ver, cuántos Pokémon tiene este. Se viene jefe, gente. Se viene última medalla del gimnasio. ¡Ale! Cinco Pokémon. ¡Híjole! ¡Ahí sí, me lo tengo ahí! Todo mal gente, todo mal. Me duele para acá. Igual yo ya me enfrenté a uno de estos. Sí, me banco, sí, me banco, me banco, me banco. Ay, ay, ay. Me tendría que haber bancado porque no me sacó toda la vida. Villar. No me había sacado toda la vida. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Le quedan cuatro. No. Eh, ahora echa una chispa. Uy, ¿por qué no le afecta esto? ¡Híjole! ¿Por qué demonios no le afecta enviar? No, a ver. No, ahora de que aparezca le va a hacer terremoto. ¡Híjole! Terremoto no afecta a volador. Yo tengo un volador, sí. Ok. La próxima la morrer vivía. Ah, el mismo la morrer vivía. Eh... Vamos del Toxico. Le vamos a hacer Toxico. Y vuelo. Danza Lluvia. No hay nadie para hacer Hidropulso. Bonicio. ¡Toma! No le sacan nada. No le sacan nada. Decime que se van con Hidropulso. Sí, por favor. Por favor, pero por favor. No le sacan nada. ¡No le sacan nada más. No le sacan nada más. ¡No le sacan nada más! Le quedan 3 pokémonos. Reserva, ¿qué es reserva? A ver... Recarga energía hasta 3... Si... Tragar... A ver si... Todo tipo normal absorbe energía acumulada y restaura PS. Tampoco creo que eso. No. No, no, no. Si. Por ahora no, pero lo que voy a hacer es revivir al... De mochila. Le vamos a dar un revivir. Y es que tengo. No, no tengo revivir. Así que lucha... Toxic. Buenísima. Y nos vamos. Rayo Aurora. Buenísimo. Eh... Nos podemos arriesgar con un supersónico, pero no es... Está envenenada, así que no creo. Vamos a dejar que el veneno haga un poco de su trabajo. Bueno, se nos muere también, Fidelio. A ver si Roselia está muer... Uff... Ok, enviar. El último va a seguir. El legendario. Bajamos un poco los ataques. Eso es bueno. Es bueno también eso. Eh... Furia Dragón. Quiera, eh. Ajá. Si tengo hiper rayo, tengo furia dragón. Yo me jugaría por un hiper rayo, eh. A ver cuánto le hace hiper rayo. Dime que hiper rayo me deja fuera un turno. Buenísima, buenísima. Hidro bomba al fin, loco. Si, por supuesto. Es... Y entonces, en todo caso le damos a flipper y le damos cascada. Eh... Furia Drago. ¡Muy bien! Precisión, sí. Cadena de onda. De hecho, creo que quitan 40 puntos. Lanza agua a chorro para atacar. No, hiper rayo no le vamos a sacar un seo trotuado. Le vamos a sacar furia de rabón. Buenísima. Uy, este era re colenta, yo ya combatí una vez con esto, allá en el hiperraye. ¿Qué era? Lo que vamos a hacer es mochila, hiperpulsión usada, y acta. Primero vamos a un buceo, buenísima. No, esa no le va a quitar nada. No, hidrobomba no, era el único que tiene rayo hielo. Se van con rayo hielo, no? No. Imposible, eh? Mirá lo que yo tengo acá. Ahora vamos a ver si anda tu rayo hielo. Se derrite cualquier cosa ahora, eh? Uy, 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 a ver. Recuperación, eh? Mirá, 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 mirá. Se me hace este legendario. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Estuvo ahí, eh? Mirá... Un terremoto más capaz. Decime que sí. Buenísima, buenísima. Último Pokémon Ah, yo creo que esto con una Demolición en Terremoto Se muere Ni esa falta Qué gran Este legendario sí que sirve Mira como el otro que a pena El Moltres Buenísimo, última medalla gente Estamos camino A Ciudad Colossalia Qué guay M3, ¿sabes qué es el M3? Hidropulso, ahí está, buenísimo Entonces lo que les voy a enseñar Buenísimo, a las lías Pokémon gente Y la Colossalia Qué buena Se acerca al final A ver, a ver Chila Eno Qué bien Qué bien Muy buena Completamos la guía del Entrenador con las medallas Pokémon Hicimos el último gimnasio Buenísimo gente Ahora lo que vamos a hacer vamos a curar Y le vencimos Y le vencimos nomás con el legendario Buenísimo Buenísimo Ocupate un poco de los campeones Ahora ¿Qué hacemos ahora? Lo que a mí me interesaría ahora es Pokémon Hyperdatos Tengo Cascada Y tengo la Día de Hidropulso Supersónico Pistola de agua Yo cambiaría Pistola de agua Por Hidropulso Y Supersónico Por Cascada Sí Eso cambiaría Y el Yárra 2 Que tiene Yárra 2 Tiene datos Surf Hyperrayo Buceo Hidrobomba El tema es que cuando lleguemos a A Cielo Colesional Y al buceo No vamos a necesitar Porque ya buceamos Todo lo que necesitamos El buceo es lo que nos permite La mayor Claro Hidrobomba Este está bien Así Y Roselia Roselia está bien A ver lo que vamos a hacer Entonces nos vamos a A Piper Vuelo Nos vamos a ir Yo quiero ir acá Y tengo que agarrar la ruta Y tengo que agarrar la ruta Una incógnita Esto porque Por corrientes Si es por corrientes A ver Acá Ya lo Acá no Ah Pero la corriente Es para La corriente Es de derecha A izquierda No voy a poder Pasar Por ahí No voy a poder Acá en ningún momento me deja Acá en ningún momento me deja Acá tampoco puedo pasar No va a tener que ser Claro Voy a tener que venir Desde el Desde el otro lado Que loco Entonces A ver Porque Vamos Tenemos que hacer Vuelo Tenemos que ir Nomar Acá Y de acá Tenemos que agarrar La ruta 123 Vamos Vamos A hacer Lo que vamos A volver Acá Y hablaría Vamos A la casa Máximo Que la casa Máximo Era esta No hay Nadie Bueno Gente Lo que vamos Vamos a hacer Vamos a intentar Llegar A la ciudad Colosalia Y ahí A ver Qué nos voy a Yo creo Hay Pochila Va a hacer Peluzar Acá Vamos a agarrar Las rutas 126 Más para abajo Tiene que ser Hasta que nos diga La ruta 123 Creo que era No hay El chito Nos venemos Otro No Tengo NoSPIRE problema No Ah, la otra es que me permita cruzar por algún... Eh... A ver dónde estoy ahora Claro, por acá Que me deje acá, tengo que llegar Quiere decir que tengo que ir acá En algún momento se me tiene que habilitar Para poder ir a... Para cambiar de ruta ¿Por qué nos encontramos con un triatleta? Bueno, en todo caso lo que hacemos es que vamos a llegar así, yo creo que sale y la próxima vez es una ruta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que... Pero por acá parece que viene yendo bien, eh Tiene toda la pinta No, de paso le llevamos a nivel 40 a nuestro Blessiken. El no, ya está nivel 38, así que dos más y está nivel 40. No, 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 no. Buenísimo, buenísimo. No, a las 4 Wingle tiene eso. ¿Por qué tenía tanto del mismo? No, 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 no. Por acá parece que estamos yendo bien, para llegar a lo que es la corriente. Pero a la isla oro, oro mar, esta se llega únicamente por la corriente. Por acá, vean. Ay, me tengo más repelente encima. Pero bueno, este es el camino. Acá puedo huir igualmente porque no es... De este también... Uh, como zafamo, eh. Pero acá tampoco. Ah, por acá abajo. Vamos a llegar, sí, vamos a ver si podemos llegar hasta la isla por Omar. Y ahí... Cortamos. El paso bueno, limpiamos un poco la ruta. Porque esto se ve que es ruta, porque hay mucho entrenador. Buenísima. No. A ver. Estadio. Este me gustaría haber atrapado también. Seguimos, camino, ahí está, la ruta 130, a ver, buenísima, agarramos la ruta 130, estamos pasando por arriba, porque no queremos problemas, no estamos en búsqueda de problemas, sino de soluciones hasta la isla Oromar. No queremos pelear con vos hijos, jeje, no nos queremos pelear, el tema es que me quedé sin repelente, y ahora ya es tarde para volver, buenísima, estamos zafando, estamos zafando, hay, hay, hay uno, hay un entrenador, esperemos, bueno, si no hace más que pelear con uno, uno o dos, no, tampoco pasa, ¿verdad? Uy, como zafamos, mirá, mirá, ay, de este no zafamos, hay tres, horse, mirá, un horse, decí que tenía, bueno, un master board, porque, el, ¿cómo es? el gordo no estaba eliminando toda la grilla, y eso que estaba a nivel 45, tampoco que estaba a nivel 70, eh, sí, vamos a cambiar por el eléctrico, porque este también tiene que subir un poco, parece que hay que llevarla a nivel 40, por lo menos, tendrá una vuelta, muerto, y, creo que pegó fuerte ese voltio, llego a cortar la luz del Waiber, Eeeh no, el último Pokémon de la entrenadora Susti. Uy, se está protegiendo. Buenísimo, buenísimo. Estaba por llegar al nivel 37 en nuestro nivel. Ese podemos hacer el Pokémon, lo vamos a cambiar. Uy, como se afuera. Mira, llegamos. Pueblo Oromar. Ah, era una ciudad flotante. A ver qué hay acá. Acá tiene que haber algo para hacer. Tiene que haber un centro de Pokémon o no hay un centro de Pokémon. Buenísimo. Tiene que haber un barco. Actualmente. A ver. A ver. Acá tiene que haber... También de color verde. y acá podemos usar los entrenadores que nos quedaron en esta ruta como para llegar a nivel 40 a dos más, a dos pokeborms y a ver qué... cómo hablar con este, a ver, pescar y bucear, ah mira, acá hay algo para hacer, tengo que tener las casetas, a ver lo que hay, pero bueno bueno gente, hasta acá el video de hoy, conseguimos nuestra última medalla Pokémon, conseguimos un Pokémon legendario y tenemos el Gordon legendario, nuestro Pokémon casi se evapora todo el juego, casi nos evaporamos toda el agua de la región pero bueno, capturando al Pokémon se termina el problema tenemos todas las medallas, así que el próximo objetivo es la liga Pokémon desde ya muchas gracias, no recuerda dar un like, suscribirte y nos vemos en la próxima, un saludo